Sábado vamos a estar realizando un encuentro junto con las demás mamás que formamos Corazón Puntano a partir de las 17 horas en la Plaza Pringles, en la esquina que da con la Catedral. Vamos a estar ahí difundiendo y hablando sobre las cardiopatías congénitas. Y bueno, más que nada este encuentro lo hacemos para seguir visibilizando el tema e invitando a todas las familias que se sumen, que se acerquen, que se informen. Y bueno, más que nada para compartir experiencias y para difundir esta información tan importante. Una cardiopatía congénita es una malformación que se da cuando se desarrolla el corazón del bebé en las primeras semanas de la gestación. No tiene factores de riesgo, o sea, no es que es algo hereditario, no sé, o distintos factores. Simplemente a veces toca y es bueno que todas las mamás lo sepan, porque no es algo que lamentablemente esté por rutina un estudio que vea el corazoncito del bebé como viene. Entonces es bastante importante que entre la semana 18 y 24 del embarazo pidan a sus obstetras que les indiquen estos ecocardiogramas fetales para conocer cómo viene la condición de su bebé, sobre todo porque en nuestra provincia no contamos con un equipo cardiológico infantil que pueda llevar adelante o mantener a un bebito que viene con una cardiopatía congénita. Y es necesario programar ese parto quizás en centros más especializados como, por ejemplo, los tiene Buenos Aires, los tiene Córdoba, Mendoza. Así que más que nada eso es lo que nos mueve a concientizar a otras mamás para que sepan que pueden tener estudios previos durante el embarazo que las ayuden a detectar estas anomalías en el corazón. Sábado a las 17 horas vamos a estar en la esquina de Plaza Pringles de la calle Rivadavia y Pringles. Corazón Puntano también está en las redes sociales. Sí, sí, estamos en Facebook y en Instagram. Somos mamás que nos tomó por sorpresa esto de las cardiopatías. Así que eso es lo que nos moviliza a difundir este tema.